Bien, aquí estamos, nos vamos aquí. Esa creación de directorios que la vamos a hacer relativa, perdón, absoluta. Entonces, vamos ahí, ya creamos, como nosotros creamos el segundo disco duro. Ahora vamos a montar el segundo disco duro y ya podemos accesar a él. Aquí, dejo ese comando para que se sepa que se puede accesar ya el segundo duro. Y por aparte, tenemos las particiones que hicimos, que van a estar relojadas en ese segundo disco duro. ¿Por qué en el segundo disco duro? Porque no van a estar así montándose todas las particiones sobre el disco A, que es el primer disco de la computadora. Y tampoco en la memoria RAM. Entonces, así nos estamos ahorrando recursos del sistema. Y como después le vamos a caer encima, es mejor que esa información que queremos restaurar sobre esas particiones, queden aquí. Con este método pueden pasar dos cosas. Que yo haya tenido que, que antes de ejecutar este script, reinstalar el sistema, como se ha explicado anteriormente en otro de los videos. Y actualizarlo hasta el nivel de LENI. Siguiendo nuestro ejemplo. Y la otra es, que queramos hacer una restauración de un sistema, que no se haya destruido completamente. Es decir, que si arranque, entonces en ese caso no hay que reinstalarlo. Sino que tenemos que tomar las previsiones del caso. Y preparar igual la restauración, solo que sin esa reinstalación y actualización del sistema. Inclusive, lo que se puede intentar, dependiendo de las carpetas que elijamos aquí. Para los filesystems o particiones que elijamos aquí. Para restaurar, es hacerlo de otra manera. Que sería, en ese caso primero, hacer la restauración. Y sobre esa restauración, solo hacer una actuación. Pero descartemos esa posibilidad, porque es la menos indicada y podría no funcionar. Después de que ya tenemos todas las particiones del disco duro. Si queremos ver esto, recordemos que podemos verlo con los comandos fdisk. Y si no, en el filesystemtab. Podemos perfectamente entrar, ya no hemos montado a cualquiera de estas carpetas. Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos ir aquí al root. Y adentro del root está etc. Aunque no la hemos tomado en cuenta a la hora de hacer el backup. Si podemos, si tenemos que tomarla en cuenta y montarla a la hora de la restauración. Y ahí entrar a etc. Y ver el filesystemtab. Y ver donde es que están montadas estas particiones. Para poder modificar esto. O sea, como está hecho nuestro sistema. Si son discos duros, no creo que varíe mucho. Si son IDE, tampoco. Luego aquí, vamos a esa carpeta. Y también le ha puesto el comando relativo. Ya propiamente de la restauración. Perdón, absoluto. Igual a partir de la raíz. Pero. Del disco duro, donde se encuentra el backup. O partición. Si lo hemos definido como partición. Y no teníamos para ese backup. Dinero o no lo quisimos hacer así. Y luego. Aquí están estos puntos y comas. Donde una vez que ya se efectuó la. Restauración sobre ese sistema. Y vimos que todo el proceso terminó. Y volvimos otra vez a. A Shell. El Command Prompt. También se le puede decir. Ya tenemos que desmontar esos discos duros. Porque si no los desmontamos. Puede ser que toda esa información se pierde. Entonces lo hacemos con asterisco para el disco duro. Y esto lo hice varias veces. Para que se. Se ha leído bien. Por el Chrome de la Distro Live. Y los desmonte. Porque tal vez esa la primera no sucede. Y luego desmontamos el segundo disco duro. Le damos salida. Y en este punto ya podemos reiniciar nuestra computadora. Sacamos el disco de la Distro Live. Y tenemos ya un sistema restaurado. Luego una vez. Par lesmonte. Desmonte. Recuerda. Y en este punto ya tenemos. Y en este punto ya tenemos.